Es una de las apuestas más firmes, más fuertes y con mayor convicción del órgano electoral para impulsar esto, una cultura democrática intercultural, a través de programas de formación y capacitación a diversos públicos, a través de un espacio de información pública, que será un centro de información pública con el mayor acervo sobre democracias en el país, a través del impulso a una serie de estudios, análisis, investigaciones, análisis comparado, estudios de caso, y finalmente a través del impulso de espacios de diálogo y de deliberación pública e informada. Es necesario primero porque cubre un vacío, en este momento no tenemos como órgano electoral plurinacional de Bolivia esta instancia que articule estos programas de formación, estos espacios de deliberación, lo hacemos a través del CIFDE, pero ahora necesitamos una entidad especializada que articule investigación, capacitación, formación y un centro de información pública que es una meta ambiciosa que esperamos lograrla en esta gestión, en una primera etapa. Entonces cubrimos un vacío. Segundo, porque tenemos un mandato, tenemos un mandato normativo a través del CIFDE para impulsar estos programas de formación y de capacitación hacia la ciudadanía y hacia diferentes actores. Tercero, porque en el ámbito del proyecto de ley de organizaciones políticas que se ha planteado la Asamblea Legislativa Plurinacional, se prevé que en años no electorales habrán varios de estos programas de formación para las propias organizaciones políticas y eso está previsto que se lo haga a través del IDE, del Instituto para la Democracia Intercultural. Y cuarto, porque necesitamos tener todos los esfuerzos y los recursos, destinar muchos esfuerzos y muchos recursos a esto que es prioritario. No basta reconocer las formas de democracia, no basta declararlas, sino es importante impulsar su ejercicio y ese ejercicio tiene que estar acompañado de algo que es fundamental y es de largo plazo, no es de corto plazo, es de largo plazo y es la construcción de una cultura democrática intercultural y paritaria. Entonces es un público amplio cuyo alcance tiene que ver con el alcance de la propuesta que se va a plantear, no es solo una propuesta académica, no es un instituto académico, sino es una propuesta que esté marcada en un principio fundamental que hemos asumido y es el diálogo de saberes. Queremos entablar espacios donde diferentes saberes, académicos, no académicos, experiencias, vivenciales, testimonios, concurran en un diálogo intercultural y paritario, intergeneracional, interpolítico, para llevar adelante estos procesos de formación en diferentes temas, especialmente en el horizonte de democracia intercultural y paritaria. Celebramos este acontecimiento porque es a través de este tipo de emprendimientos como el IDI, que no están en la agenda cotidiana, ni informativa, ni en el debate político, son estos emprendimientos de largo plazo que nos permiten realmente avanzar en el fortalecimiento de las democracias en ejercicio, en el impulso a una cultura democrática, en esto que es fundamental en democracias y es realmente generar espacios plurales, informados, deliberativos, de diálogo, de saberes, que esa es nuestra apuesta y nuestro principio mayor, y estamos seguros que el IDI va a tener larga vida y vamos a llevar adelante este emprendimiento, generando todos nuestros esfuerzos para que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.